Un componente, que es el bórax, que es el que es polémico. ¿Por qué? Porque es tóxico. ¿Por qué? Porque es irritante. Mirá, Santi y Lore, estamos ya comunicados con el doctor Héctor Berzel, que es toxicólogo. Sí, para que nos cuente hasta dónde está el peligro, ¿no? En este nuevo divertimento para los chicos. Doctor, gracias por atendernos. Y la pregunta está ya al aire. ¿Esto representa algún problema para la salud? ¿Cómo le va, doctor? Sí, buen día, Guillermo. ¿Cómo está usted? Ante todo, sí. Buen día, ¿cómo le va? Ante todo, es un peligro potencial. Eso quiere decir, estamos usando un producto que se vende en farmacias en forma de venta libre, el Boras, que es un producto que se usa, por ejemplo, como veneno para cucarachas, pero además como componente de distintos productos cosméticos, ¿no? Y, por ejemplo, se puede usar para limpiar determinados productos en casa. Lo que pasa es que, bueno, eso no quiere decir que un producto que sea de venta libre y un producto que es fácil de conseguir pueda estar en manos de los chicos. Quizás no tanto por el peligro de la manipulación, que tiene un peligro con la manipulación. Es decir, hay casos reportados, no en nuestro país, pero casos reportados de quemaduras severas, inclusive con tratamiento posterior... ¿Por qué? ...importante. Porque produce quemaduras en las manos. Depende de la proporción que se utilice y el tiempo que se utilice, puede producir irritación y quemaduras en las manos. Con lo cual... Esas quemaduras, dependiendo del paciente que tenga características especiales en su piel, puede llegar a tener problemas estéticos importantes y de resolución de largo data, ¿no es cierto? ¿Por ahí no se está viendo la mamá o no se está viendo... ¿Usted recomienda precaución? Yo recomiendo esto. Todo producto que está en un lugar y que los chicos tienen posibilidad de tenerlo, también puede ser ingerido. Más todavía si es atractivo, como es atractivo esto, ¿no es cierto? Y ingerido en bajas proporciones puede ser muy tóxico, trayendo problemas. Desde problemas renales hasta problemas hepáticos y otro tipo de problemas severos, inclusive neurológicos, que no tiene ningún sentido, teniendo la posibilidad de utilizarlo y hacerlo de otra manera. Tengo entendido, no soy un experto en eso, pero tengo entendido que se puede hacer con maicena, por ejemplo. Y no es necesario utilizar bórax. Doctor, aquí, bueno, por ejemplo, mis compañeros desde el control me están diciendo, mi nena lo usa y el tema está que después se refriga los ojos, la boca, por lo cual está... Ah, de problemones. Está ingiriendo bórax y las conjuntivas, los ojos son realmente delicados. Claro. Claro, sí, sí, sí. Al ser irritante, es irritante para todos los distintos espacios que puedan tener en contacto con esto. El ojo, sin ninguna duda, que es un lugar más sensible, ¿no es cierto? No hemos tenido casos en la Argentina realmente, solo con algunas consultas en el centro de inoxicación del hospital de niños, pero sí es cierto que es un peligro potencial importante y hay reportes a nivel internacional donde han tenido problemas severos. Lo que llama la atención, les digo francamente, desde que este tema salió y de lo que tiene que ver con el impacto que tiene Internet, con los tutoriales, etcétera, la verdad que me he encontrado con que es impresionante la cantidad de chicos que están utilizando esto y la difusión que ha tenido y lo difícil que es, y les agradezco a ustedes, poder decir que eso es un peligro potencial, ¿no es cierto? Claro. Doctor, para que entiendan justamente las mamás y los chicos que nos están viendo ahora, y papás también, obviamente, docentes, solamente la sustancia que es un peligro potencial es el bórax. ¿Y qué es el bórax? Sí, el bórax es justamente un producto muy tóxico, muy irritante, que se utiliza para, por ejemplo, como para veneno, para cucarachas, y se utiliza también como antiséptico, como componente de antiséptico en distintos tipos de productos, ¿no es cierto? Es un producto noble que se utiliza cuando es utilizado como corresponde, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad es que ponerlo a riesgo de los chicos, existiendo otras opciones, ¿no es cierto? Tengo entendido que con maicena, agua y colorante uno logra unas cosas muy parecidas, y bueno, eso habría que preguntarle, no sé, a las maestras jardineras, etcétera, pero no tiene sentido utilizar un producto tóxico en una preparación que está tan a mano de los chicos. Tal cual, tal cual. Sí, o tomarlo como se toma un experimento químico, como cuando juegan con un juego de química, que saben que eso que tienen ahí es evidentemente algo que puede llegar a ser tóxico y con lo que no se tienen que tocar después, este... O cuando pinta con té, verás, por ejemplo. Claro, saber que es tóxico y saber que no es un elemento para manipular ellos solos, o que lo tienen que hacer en compañía de los papás. De cualquier manera, yo preferiría que no se utilice. Mire, por la experiencia que tenemos en el hospital de niños y en el SAME, todo producto que está en el domicilio, el lugar más peligroso para los chicos, más cuando los chicos empiezan a deambular, es la casa. Claro. Es decir, donde tenemos más intoxicaciones domésticas, justamente se llaman por eso, es en la casa. Es decir, por ejemplo, un limpia hornos, que no es necesario tenerlo, etcétera, ¿no es cierto? De vuelta, tener un producto que es sumamente tóxico, sí. Doctor Bercel, nosotros, bueno, agradecemos estas recomendaciones y esta aclaración. Lo vamos a...